Buenas noches, profe Moni. Hoy voy a exponer la cara del diablo humo. Número uno. Es una leyenda indígena. Número dos. Se celebran las fiestas del Inti Raimi. Inti Raimi. Número tres. Significa cabezas del diablo. Número cuatro. Se visten de... De camiseta blanco. Camiseta y pantalón blanco. Camarro. Alpargata. Número cinco. Él es el líder del grupo de baile. Con su cabezón los lleva. Me voy a poner la máscara y voy a bailar. Me voy a enseñar a bailar. Pai. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al Matías! ¡Suscríbete al Matías! Buenas tardes, profe Moni. Voy a limpiar el trabajo del diablón. ¿Cómo realicé el diablón? Lo realicé con frigo, hunda, papel, reciclado. El diablo huma se visita cabeza del diablo. El diablo huma entre las fiestas de San Pedro y San Juan. La tradición está en Colombia, Argentina. Pero su pimenta es su camiseta blanca con flores. Su pantalón, su camiseta y su juguete. El juguete sirve para guiar a los bailarines. Gracias, profe. Y espero que estén bien. Voy, profe Moni, voy a representar mi proyecto de arte y cultura. El diablo huma representa las fiestas del Inti Raimi. Este personaje baila para conectarse con la Madre Tierra. La Madre Tierra se conecta con el Sol, la Luna y la Madre Tierra. La Madre Tierra se conecta con la Madre Tierra.